¡Hola! Una vez más soy yo, el colegio. Hoy quiero contarles sobre mi esencia, lo que me hace original y especial. ¿Han escuchado hablar sobre el MPK? MPK significa Modelo Pedagógico Kentenigiano y es la forma como plasmamos el carisma de la pedagogía del Padre José Kentenig de manera clara, sistemática y concreta, teniendo como objetivo formar personas libres y autónomas que buscan su mejor versión. Esta es la misión, formar mujeres y hombres nuevos para una nueva comunidad, donde fe y vida se entrelazan de forma indisoluble y la conciencia de misión nos hace actuar como instrumentos de Dios en la iglesia y en el mundo. Pongámonos los lentes del MPK y enfoquemos sus tres áreas. El desarrollo de la persona y su vida interior. Desarrollo de la persona en comunidad. Y el desarrollo de la persona en el mundo. Este desarrollo orgánico es posible gracias a los vínculos sanos que establecemos con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con el mundo. En pocas palabras, el MPK es una forma de vivir. En el próximo video conoceremos más sobre nuestro modelo pedagógico kentenigiano. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.